¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, me ando guiando por el reino de pruebas del 8.1.5 Aquí en el PTR y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver a dos nuevos vendedores, Cronus y Tempra Y bueno, deciros lo primero, que son los intendentes que tendrán relación con el paseo en el tiempo de Draenor, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito dónde se encuentran, que ahora lo veréis y diréis, ah, vale, pues están ahí Pero bueno, cuando llegue un momento seguro que chavales en falta el dónde encontrarlos, ¿no? Así de primeras Vamos a ver qué es lo que venden, vamos a ver las mazmorras, un poquito la información sobre el paseo en el tiempo Y todo eso, ¿vale? Así que vamos a probarlo todo para que lo podáis ver aquí en directo, ¿no? Como bien dice Bueno, pues empezamos con la alianza, ¿vale? La vendedora es Tempra, ¿ok? ¿Dónde la encontramos? Pues tenemos que venirnos al escudo de tormenta, ¿vale? Aquí en Ashram, ¿ok? En Draenor, ¿ok? Draenor, Ashram, escudo de tormenta En el escudo de tormenta nos venimos aquí, ¿vale? Las coordenadas, como veis, 36, 8, 72, 3, ¿vale? A la entrada de aquí del edificio principal, ¿bien? Es decir, ¿cómo llego a Ashram, Pepe? Si yo no tengo... Bueno, pues puedes venir tirando a la simple de piedra de Ciudadela, si la tienes Con el portal de Gorgron, si ya lo tenéis desbloqueado y habilitado Tendréis el portal en... en la sala de magos O en la sala de magos, o en la sala de portales De ventormenta o Grimar, ¿vale? Que nos lo traerá a Ashram A la horda, a lanza de guerra Y a la alianza, a escudo de tormenta, ¿bien? Bueno, una vez estamos aquí Pues lo he dicho, vamos a ver a Tempra, ¿vale? ¿Qué nos da? Pues mirad Es decir, que para los dos vendedores los objetos son los mismos, ¿ok? Así que, bueno, lo que cambia sería algún objeto de los que vamos a ver ahora Pero vamos, lo demás, lo interesante realmente es lo mismo ¿Vale? A cambio de 5.000 distintivos, ¿vale? Distintivos del tiempo, nos venden dos monturas El colmillerro del señor de las bestias Y el lobo de guerra del señor de las bestias Ahora me monto sobre ellas y os las enseño Tendremos por 500 un juguete El fragmento de concentración Apexis Dice, aunque da algo de energía luminosa latente en este trozo de fragmento Apexis 10 minutos de CD ¿Vale? Y nos vale 500 distintivos Y luego tenemos el estandarte de los filo ardiente Que es un estandarte que nos va a colocar a la espalda Que ahora lo vamos a ver también, obviamente Y nos vale 750 Apexis Uy, Apexis distintivos del tiempo Madre mía, ha sido venida Draenor y ya estoy con los Apexis Por lo tanto, si queremos conseguir las 4 coleccionables Necesitamos, pues ya veis Unos cuantos Si no calculo mal 11.250 distintivos del tiempo ¿Vale? Ya os diré un poquito Cómo conseguir esto de una manera fácil y rápida Ya os lo diré más adelante Luego, más cositas que tenemos Pues las típicas chapillas de reputación Que tenemos en los demás eventos de pasión al tiempo Pues las chapas de reputación Con las reputaciones, las facciones De esa expansión ¿Ok? Cambio de 50 distintivos Pues como veis con los ARAQUAS Con la sociedad patrimonial Con la orden de los despiertos Los aceites a chablerones Los escharcas La defensa satari Y nos va a dar 300 puntos de reputación Cada fichita ¿Vale? Así que si estamos ahí Y nos falta por subir alguna Pues puede venir bien Pepe ¿Y con el inapague también? Pues ya veis que no Que no nos sube la reputación con el pescador ¿Vale? Luego tenemos Como siempre también Bueno, aquí en la mano del profeta Y luego, como siempre Tenemos equipo ¿Ok? Equipo Sobre todo Para alters y tal Que hagan las Que hagan las mazmorras Y saquen los distintivos Pues veis que tenemos Un par de armas De nivel 350 ¿Ok? Tendro lo que cabe Pues no está mal Y luego tenemos Pues eso Un casco De placas Bueno, claro No va a salir solo de placas Porque estoy un paradín Pero no tenemos cascos Tenemos manos Tenemos Y piernas ¿Vale? De igual De nivel 350 Y a cambio De 25 Fragmentos cada uno La espada La de una mano 50 La de dos manos 100 Y Ah, vale Y un cinturón Calla, perdón Que el cinturón no lo había visto Pensaba que era una espada también Pues eso Cinturón Cabeza Manos Y piernas Por 25 chapillas Y luego tenemos también Como siempre Las mejoras Para las reliquias Y sí que como ya estamos En el 8.1.5 Se incluyen Las reliquias Las mejoras Para llegar al nivel Para llevar hasta Nivel 120 Las reliquias Serían Para las armaduras O valorios Escudos O armas de mano izquierda Mil distintivos Cada chapilla Y para las armas Las armas 1200 distintivos Así que bueno No están No están mal Pero Hombre Son muchos distintivos Ahora sí es cierto Que aún así Mejor los distintivos Que el oro Que en oro Ya visteis Que eran bastante caras Ok Vamos a ver un poquito Las recompensas Vale Vamos a probar Las dos monturas Y los dos juguetes Venga Pues empezamos Si queréis Vamos a empezar Por los juguetes De menos a más Tenemos el fragmento De concentración A pexis Este sí que Creo que está Bubeado Pero no lo enseña No lo muestra bien Del todo Ah vale Ahora sí Hay que seleccionar A un jugador Mira Que lo hice antes Sin seleccionar A nadie Y solo Solo salía Con la manita No salía el rayo Bueno pues ahí Veis Y así Va a estar Pues eso Un minuto Ahí está El fragmento De concentración De concentración De concentración A pexis Concentrando La energía A la energía A pexis Para crear luz Esto ahí Algo Goku De total Alganza Malgo Esta La verdad Que no está La verdad Que está Molona Ahora El rango Ahora Con el orden Aprobamos Probamos El rango Que tiene Porque Si Ando Me A Mientras Mantiene Que buena Bueno Ya se va a acabar Ya no Vamos a poder Ver hasta Donde Llega Realmente Pero Vamos Pues está Bien Lo de que Lo que te mantenga Al andar Y todo Está bien Venga El estandante De los Filo ardiente Pues obviamente Como os he dicho Un estandante Que te colocaba La espalda Vale Si yo luego No está mal Si yo lo mejor Pues bueno Para si lleváis Una transfiguración Así que Que te quede bien O hombre Soy muy Filo ardiente Pues si Os pega El estandarte Si Esta facción Os da lo mismo Esta reputación Pues bueno De poco sirve Pero bueno Ahí lo tenéis Y vamos a ver Las dos monturitas Ahí vamos Tenemos el Colmillerro De señor De las bestias Voy a poner Esta A ver Vale Un segundito Bueno Ahí lo tenéis No está mal No está mal Pero hombre Mola más El lobito Ahora lo vais a ver Ahí lo tenéis Ya me decís Pues que os parece Está chulo Por los colores Y eso Pero vamos Que tampoco Es que sea Una bomba Bueno Para mí O sea No A ver No me lo compraré Porque obviamente Es una montura Más fácil De conseguir Pero de ahí Ya que os lo usé En este vídeo Ya es la primera La última vez Que la he usado Vale Vamos a ver El otro Que me parece Que Cuidado A ver Que no me he dejado Usarla Pero no me dice No le doy Los requisitos Para esta montura Hombre Lo normal Normal Si nos ponemos Exquisitos Es que fuera Para la horda Pero hombre Que te la dejen Comprar Con la alianza O con horda O sea La puedes comprar Con la Podés comprar Con el personaje Que tú quieras Ahora que no te la dejen Dejen usar Aquí macho Bueno Ahora lo vais a ver Me das a elegir Prefiero el Prefiero el logo Que quieres que te diga Pero bueno Venga pues nos vamos a ir A la horda Y vamos a ver Vamos a ver Qué pasa por ahí Vamos allá Ya os digo Un par de cositas más Además Veamos Ya estoy Por aquí Con el Con el horda Vale El vendedor Cronus Ok Donde lo encontramos Pues como os he dicho Lanza de guerra Cordadas 42 9 54 6 Ahí le tenéis Vale Nos vendernos Como veis Nos vende lo mismo Si que cambia Pues eso Algunas chapas de reputación Que nos dan Las que corresponden A la horda En lugar de las que nos daban Antes Que eran para la alianza Vale Vamos a ver El lobete Vamos a ver también El fragmento este A ver el rango Que tiene Tanananana Nanananana Nanananana Nananananana Nucronus A ver Vamos a ver Vamos a marcar A uno A aquel de allí Está demasiado Fuera del cáncer Vale Vale, no, pues ahí se ha roto. Vale, pues hasta ahí este rango tiene, más o menos. Bueno, no está mal. Venga, vamos a ver la montura. Así que vamos a ver, curioso, me parece... Hombre, el lobo, el... Con mi orden, el señor de las bestias. Vale, o sea, aquí si os fijáis, aquí sí sale el simbolito, que es solo para la alianza. Y por eso no me deja usarlo, ¿vale? O sea, en el otro no salía, debe estar bugueado, no lo ha arrancado todavía. Aquí debería de aparecer un simbolito de la horda, de que es solo para la horda. Hombre, me parece feo, pero bueno. Y más que nada me parece feo porque al conseguir una no te dan la otra. O sea, tienes que comprar las dos. Pero bueno, venga, vamos a ver el lobete, que me dice que no reúnes requisitos. Pero bueno, si me he montado yo... Bueno, además, ¿qué digo yo? Cállate. Venga, lo voy a enseñar de otra manera. Por aquí, bueno, más cosillas. Antes de enseñarla, ya que estoy. Las mazmorras que vamos a poder hacer en paseo en el tiempo son todas, menos, vamos, todas. De las ocho que hay, vamos a poder hacer seis. No vamos a poder hacer ni roca negra, ni terminal malavía. Tendríamos el verger eterno, minas machacasangre, puerto de hierro, outching down, cementerio, sombra luma y trecho celestial, ¿vale? Y ahora, dame un segundo que voy a enseñaros el lobo. Bueno, bueno, estoy por aquí. No me deja usarla. No sé muy bien qué le ha pasado ahora de repente. Ya he visto que la horda no deja. Pero vamos, tiene toda la pinta, al ver lo del colmillerro, que una será solo para la alianza y otra para la horda. Sí que dirás, Pepe, pero con la horda no te ha dejado. Estará bugueada. ¿Por qué sé que está bugueada? Porque es que esta montura la he comprado con este. Y mirad, o sea, la he usado en un par de sitios para hacerme un par de capturas, ¿sabes? Entonces, ahí está. La verdad que está bastante más guapa que el elefante. Y ya os digo, pues ya lo siento por el bug este raro que tenemos. Pero bueno, un misterio. Porque a ver, que no me deje con las alianzas. De repente por eso me ha sorprendido. Porque ya te digo, si yo las capturas las he hecho con el alianza. Pero bueno, aquí está. Ahora de repente pues no me deja tampoco. Así que nada, aquí le tenéis. La verdad que está bastante guapo. Bueno, mola bastante el lobete. Por aquí nada más. Ya me decís un poquito, pues que os parecen. Que las recompensas, si os molan. Si no, como lo veis. ¿Qué vais a hacer por conseguir primero? Imagino que las monturas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor os falta por subir alguna reputación. Alguna cosilla. Así que también están bien las chapillas. Lo de las reliquias. Está bien. En la alianza de los paseos en el tiempo. Así que bueno, que sean eso. Las dos por comprar. Y que no las puedes usar las dos. Un poco feillo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Por aquí nada más. Si el vídeo os ha molado, os ha resultado entretenido de ayuda. Como siempre os digo, darle la manita. Compartirlo con los amigos, las amigas. Con la gente de la hermandad. Con todo el mundo. Y yo ya me despido. Chao, chao. Un saludo y a cuidarse. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. ¡Gracias por ver!